Muy buenos días, pues lunes 25 de septiembre ya. Si te llamas Aurelia o Cleofas, es tu santo, es el Día Mundial del Farmacéutico y de la ataxia, que es un trastorno que consiste en una disminución en el tema de coordinar movimientos. Y si cumples años hoy o los cumpliste durante el fin de, muchísimas felicidades. Por lo demás, esta semana toca solecito. Ayer el Partido Popular se juntó en una plaza para decir con altavoces que si no ganan ellos todo irá mal. Pedro Sánchez estuvo en Gabá en la fiesta de la Rosa y dijo que el PP no hace más que malmeter y que están perdiendo el tiempo porque van a ganar ellos. Si recibes una llamada de tu banco proponiendo que traspases fondos por problemas de seguridad, ten cuidado porque casi seguro es una estafa. Hoy empieza la campaña de vacunación por la gripe. La Unión Europea ha dicho que si tienes caldera de gas ya puedes ir pensando en cambiarla por una bomba de calor. En Estados Unidos está habiendo una huelga de gente que trabaja en el sector del motor y si tienes gente en Grecia, llámales cagando leches porque el viernes aprobaron la jornada laboral de 13 horas con posibilidad de añadir un sexto día de trabajo y eso significa que a lo mejor no pueden volver a cogerte el teléfono nunca más. Ah, y he leído un artículo que dice que muchos estudiantes ya están usando ChatGPT para sus trabajos final de carrera. Así que si eres profesor, yo te diría que lo uses también para corregirlos y a tomar por culo. Más tiempo para ver series. En deportes, en fútbol femenino, la selección española empató a dos con el otro equipo que ahora mismo no... Creo que era la Suecia, pero no me hagan mucho caso. En masculino, el Atlético de Madrid le jodió la racha de victorias al Madrid. En golf, ayer terminó la Solheim Hub y Carlota Ziganda hizo que Europa fuese el equipo ganador. Ha empezado la Liga CB en baloncesto. En MotoGP, Jorge Martín acabó reventado pero acabó segundo y está a 13 puntos del primero. Y en tema maratones, una corredora llamada Tijit Asefa. Ayer batió el récord del mundo y se hizo la de Berlín en 2-11 con 52. En cultura, los guionistas de Hollywood ya han llegado a un acuerdo con los estudios. En música, Mikel Izzal tiene nuevo tema, El Grito se llama. Conchita también sacó cosas el viernes. Aitana también, Quevedo con Saico. Y Miscafeín ha dicho que después de los cinco conciertos que tiene en 2024, lo deja una temporadita. Ah, y en cosas del espacio, ayer aterrizó en el desierto una nave que básicamente trae arena y piedra de un asteroide. Ojalá al sacar la arena se les caiga y se mezcle con la del desierto en plan, cago en la leche puta. Ahora no sé de dónde es cada arena. Si no sabes qué comer, hazte medallones de merluza con salsa verde. La frase de hoy es, no es tan importante el viaje como la forma en la que tratamos a los que nos encontramos por el camino. Y poco más. Bueno, he leído que unos científicos dicen que si comes algo con ajo y no quieres ir luego apestando a todo el mundo, comerte un yogur natural con leche entera ayuda. Los desabores dicen que también hacen, pero que menos. No sé muy bien por qué. Lo que más hacer, no comer ajo. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. A hacer cosas. Mírame a los ojos, que da tiempo. Como vamos tranquilos, da tiempo. Mírame, hostia. Mírame. Te quiero. Pasa buen día. Nos vemos mañana. Si quieres. Si no quieres, pues no vengas. No estás obligado. No es ley.